Pude ser veneración prehispánica en la ciudad de los muertos y de los truenos, siempre estar agradeciendo a Cipetotec, dios de la fertilidad por la cosecha, cubrir mi cuerpo de plumas para transmutar en nombre pájaro y en acto ceremonial danzar en vuelo libre con el sonido enervante que emana de la flauta y del tambor mientras los dioses me observan. Pude ser lo que no soy en la hélice del tiempo y en los caprichos el destino, ser canto hecho poesía o poesía hecho campo. Es un honor entregarle este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. En la aventura de la lectura, el CENTE está presente. Feria Internacional del Libro Morelia 2022 CENTE por la educación al servicio del Pueblo CENTE. CENTE.